El litio, así lo anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el canciller Marcelo Ebrard informará sobre los detalles de esta iniciativa. Y no es poca cosa, Alina Duarte. Claro, no es poca cosa, Vicente, porque en algún otro momento, creo que, y sin que parezca lo pretencioso el asunto, creo que esta era una propuesta que ya habíamos escuchado meses atrás, en una entrevista que teníamos la oportunidad de hacerle al expresidente Evo Morales, él entendía desde ese momento, y sobre todo por lo que había implicado el litio en el golpe de Estado en Bolivia, él decía, ojalá, y celebraba en ese momento el anuncio hace meses, estoy hablando de aproximadamente el mes de octubre, en donde ya se ponía sobre la mesa el tema de la reforma eléctrica, el tema de litio, la exploración y la explotación de este mineral, y él celebraba que México estuviera tomando cartas en el asunto. En ese momento, incluso, hacía un llamado y decía, ojalá, que junto con Argentina, Bolivia, y en ese momento todavía no había ganado Gabriel Boric, se rescate la posibilidad de juntos, ¿no?, trabajar en ese tema de alianzas específicas en torno al litio, por la importancia que tiene en pleno siglo XXI. Yo lo que hice en la mañanera, el presidente López Obrador, es un poco también haciendo eco de esa insistencia, a veces se cree que nada más en el sur, ¿no?, están atentos a lo que dice el presidente Andrés Manuel, creo que no, creo que también hay constantes llamados de que se mira al sur, y es de los pocos presidentes que han volteado hacia el sur, pero no en una lógica de colonialismo, ¿no?, de verlos menos, incluso hoy es el gran tema con la gira en Centroamérica, ¿no?, de creer que no tiene altura de miras, por no ir a Estados Unidos, a Europa, y sí atender a los países centroamericanos y las relaciones regionales que son de tanta importancia para nuestro país, pero que durante décadas se han minimizado. Entonces, no sé si tengan ahí estas declaraciones que da el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana para ver si podemos escuchar esto referente a la alianza en el tema del litio. Ahora vamos a ver si tienen ahí la declaración del presidente López Obrador. Me imagino que están batallando también con esta tormenta, mi querida Alina Duarte, que pone en riesgo que se caiga la conexión también en cualquier momento contigo. Vamos a ver si ya lo tenemos, compañeros de producción. Discursos contrapuestos, no somos hipócritas. Y también que los mexicanos sepan que nuestro país es de los países del mundo que más energía limpia produce. A ver si no tenemos una gráfica de el uso del carbón, de combustóleo, de las energías sucias en el mundo. en qué lugar está México. Casi estoy seguro que lo saben nuestros adversarios. Lo saben. Pero no es que les preocupe del medio ambiente o el que se esté en... Ahí está. Bueno, es un tema más adelante, este tema del litio. El día de hoy anunciaba desde la mañanera esta alianza que buscaba, decía bien, que incluso la oposición en este país, eso no lo decía Andrés Manuel, eso lo digo yo, en el debate pasado dentro del Senado, la oposición argumentaba en contra de las necesidades de nuestro país, diciendo que seguíamos los pasos que seguía Bolivia. Recordar que en Bolivia en el año 2006 pues se nacionaliza el litio y deciden construir una nueva empresa que se destine para la exploración y la explotación. Y después han decidido seccionar, ¿no? Y también en ese caso ver dónde sí cabe y dónde no el tema de la iniciativa privada. En el caso de otros países como Argentina y como Chile no han nacionalizado el litio, eso hay que decirlo. Sin embargo, pues esperemos que ahora bajo la administración de Gabriel Boric sí se tome en cuenta este tema. Él lo había dicho durante su campaña que iba a ser uno de los grandes temas que iba a poner a debate, el tema de la nacionalización de los recursos naturales. Pero sí hay un antecedente muy importante que ha marcado la región, justamente desde Chile, quien sí nacionalizó uno de sus principales recursos naturales fue el expresidente Salvador Allende, quien nacionalizó el cobre y a los pocos meses pues vimos este golpe de Estado. Así que pues esta estrategia que hoy anuncia el presidente con estos países que tienen litio y que sobre todo no están expensas de lo que digan las transnacionales o lo que diga Estados Unidos, pues hay que celebrarse, Vicente. Pues a ver si ahora sí lo tiene el equipo de producción. Esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, espero que ya hayan afinado el dedo en el equipo de producción. Vamos a ver y escuchar. Hay países en donde el litio ya ha sido nacionalizado, que es el caso de Bolivia y el caso de México. El caso de Chile, el caso de Argentina no es así, pero los gobiernos de Chile y de Argentina tienen interés de que haya esta unión. Todo esto va a ayudar mucho a recoger las experiencias y a que podamos definir bien las características de la empresa mexicana que va a manejar lo del litio sobre los recursos todo el apoyo de investigación que se necesita, que se requiere. Bueno, pues ahí están las declaraciones, querida Alina, ¿por qué no cerramos con el comentario pertinente este segmento precisamente sobre el tema? Los truenos, Vicente. Pues ahí están estas declaraciones que hay que celebrar cualquier estrategia. Cuando hablamos en México sobre la soberanía energética también pasa por mirar al norte. Yo creo que personajes específicamente como Evo Morales han tenido esta conciencia y han venido repitiendo, incluso aquí cuando estuvo en la Ciudad de México en varios de sus eventos decía no basta hoy con ser de izquierda, hay que ser antiimperialistas, justamente en esta noción de que la soberanía no pasa por una voluntad, individual, ni siquiera colectiva a nivel nacional. Pasa por hoy en día en América Latina específicamente por una colectividad, por una regionalización de la lucha, por esa soberanía, por esa independencia del norte y por eso es que es tan importante y seguramente estarán tomando nota en Estados Unidos de estos anuncios que no son menores, que espero que logremos tratar de, que logremos a través de estos espacios dimensionar lo importante y lo histórico que resulta este tipo de declaraciones. Entonces, pues yo los invito a que me sigan también en redes sociales, me encuentran en Twitter como arroba Alina Duarte guión bajo, en Instagram guión bajo Alina Duarte, en Facebook.com diagonal Alina Duarte periodista y también en mi canal de YouTube. Bueno, te mando un abrazo Vicente, celebrando que no se me fue la luz, ya estaba ahí yo con miedo de que se me fuera a ir la luz, pero bueno, te mando un abrazo a ti, a todo el equipo y al auditorio de Sin Censura. Gracias querida Alina, nuestra corresponsal Alina Duarte hablando sin censura como todas las noches. Jorge Rodríguez me dice